Toda Sudamérica conocía el potencial que tenía la selección charrúa en aquel entonces. Abrazo grande y bienvenidos a este, mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? Si no me conoces, me presento, yo soy Ale. Y hoy te voy a empezar a contar por qué la camiseta de Uruguay tiene bordadas 4 estrellas. La moda de bordar estrellitas para reconocer títulos mundiales no es nueva. Ya en Alemania 74, Brasil mostró las 3 que en ese momento aludían a sus títulos en el 58, 62 y 70. Italia se unió en México 86 y Alemania lo hizo en Francia 98. Después de esto, lo siguieron las restantes campeonas del mundo. Uruguay, Inglaterra, Argentina, Francia y España. En algún momento de esta historia, la FIFA le dio cierto respaldo legal a esa moda. ¿Aplaudimos o qué? Pero pará. ¿Por qué Uruguay tiene 4 estrellas si solo ganó los mundiales del 30 y del 50? ¿Qué me perdí? En realidad, no te perdiste nada. Resulta que las otras 2 representan las medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Pero si es así, ¿por qué no se agregaron 2 estrellas más a Inglaterra de los Juegos de 1908 y 1912 y una a Bélgica de 1920? Y eso es lo que le preguntamos todos. Simple. A ver cómo te explico. Porque, y es de acá donde se agarran los uruguayos, desde los Juegos de 1924, la FIFA, con el mismísimo Jules Rimet como presidente, se hizo cargo de organizar el fútbol olímpico. Oh, ok. Ya desde el Congreso de 1914, la misma FIFA resolvió que se jugaría con su propio reglamento. A condición de que los torneos olímpicos de fútbol se celebren de acuerdo con la reglamentación de la FIFA, esta última reconocerá este torneo como un campeonato mundial de fútbol, aunque de carácter aficionado. Así que la misma FIFA en sus orígenes le daría legitimidad a la postura uruguay. Todo bien. ¿Y qué dice en Blatter Infantino & Company? Bueno, es lo más parecido a una tediosa novela turca. En el 2004, Blatter dijo que esos torneos no eran títulos mundiales, pero después en el 2020, dijo que sí. ¿En qué quedamos entonces? Al año siguiente, FIFA intimó a la empresa que vestía a la Celeste a que quitara las estrellas que sobraban. Decisión que fue apelada por los uruguayos, fundamentada en toda la historia que expliqué hace un ratito. Lejos de confirmarlo, Infantino dejó la situación en stand-by. Algo así como, después lo charlamos. Después de todo, Infantino en 2021 tenía preocupaciones más relevantes, como cobrar el dinero que le ofrecía a Qatar. Digo, el desarrollo de un fútbol más justo en el mundo. Y como el que calla otorga, Uruguay siguió con las estrellas. Y parecía que todo tenía un final feliz, cuando en diciembre del 2022, el Museo de FIFA en Qatar reconoció los cuatro títulos. Pero finalizado el mundial, trascendió que Uruguay fue intimado a que borrara las benditas estrellas. De lo contrario, no podría jugar la fecha FIFA de marzo del 2023. A ver, concretemos, concretemos, porque es que esto sí de verdad está muy mal. ¿Cómo termina todo eso? Con tantas idas y vueltas creo que ni ellos saben. Por lo pronto, mientras se deciden, te voy a contar un poquito de lo que sucedió en aquel tiempo. Toda Sudamérica conocía el potencial que tenía la selección charrúa en aquel entonces. Para diciembre de 1923 ya había ganado su cuarta Copa América, o Campeonato Sudamericano de Selecciones, para ser exactos. Pero a nivel mundial, o sea, Europa... Pero ojo, no todo lo que reluce es oro. Uruguay tenía sus grandes quilombos internos. ¿Cómo? Si bien se había fundado en marzo de 1900, en 1922 sufrió lo que se conoce como la sisma. Para hacerla corta, la Asociación Uruguaya de Fútbol desafilió a Peñarón y Central, el actual central español. Estos dos no se quedaron de brazos cruzados e hicieron lo que todo equipo honorable que fue desafiliado haría en su lugar. Crear una asociación paralela. La Federación Uruguaya de Fútbol. Que a decir verdad, terminó siendo bastante popular. El problema es que tenía el mismo reconocimiento oficial de FIFA y Conmebol que cualquier juntadero de pibes pateando una pelota. Así que para el citado torneo sudamericano de 1923, Uruguay jugó con un equipo que representaba solo a la asociación, que por decirlo de alguna manera, era la legal. Y acá empieza en realidad la cosa. Atentos porque no tiene desperdicio. Cuenta la leyenda que uno de sus dirigentes, el presidente de nacional, Atilio Narancio, recordá el nombre porque es un tipo muy importante en la historia. Sea para motivar a los botijas, mandarse la parte o vaya a saber con qué intención, prometió a boca de jarro que si salían campeones, irían a los Juegos Olímpicos, lo más grande a lo que se podía aspirar en ese tiempo. Imaginate, serían la primera selección sudamericana en participar de un torneo de esa magnitud. Resultado del inflador psicológico, Uruguay derrota a Argentina 2 a 0 y se consagra campeón. Claro, lo que el bueno de Narancio tal vez nunca imaginó es que sus muchachos tenían bien presente la promesa que les hizo. Así que no le quedó otra que intentar cumplirla. Y digo intentar, porque como toda promesa que se hace a la Bartola y sin pensar, o sea, como la de los políticos que conocemos, no tuvo en cuenta las ligeras complicaciones que podrían surgir. Como por ejemplo, que para llegar a París, la sede de los Olímpicos en aquel 1924, no había posibilidad de abordar un avión. No porque no quisieran, sino porque no había. Faltaban como 20 años todavía para el primer vuelo de América a Europa. Así que no quedaba otra que realizar una larga travesía de casi un mes en barco. Cosa difícil y más si no tenés un peso. ¿Cómo? Ah, porque no te lo dije. No había plata para los pasajes. ¡La puta madre! Moraleja, si querés evitarte dolores de cabeza, no prometas cosas que no puedas cumplir. ¡Vamos a ser la Argentina que nos merecemos! Florá una Argentina con pobreza cero. Así que Narancio y compañía tuvieron que abocarse a conseguir el efectivo en cuatro meses. ¿Lo consiguió? Claro que sí. Pero ni te imaginás cómo. Parte de la plata salió de los bolsillos de uno de los dirigentes. Y la otra de la hipoteca que Narancio ejecutó sobre su quinta de maroñas. Ese dinero alcanzó para 23 pasajes en clase baja. Y nada más. Hago una brevísima pausa para pedirte que me ayudes suscribiéndote, recomendando el canal, a tus amigos, familiares, a todos aquellos futboleros que conozcas. Y si me querés ayudar todavía más, podés hacerlo oprimiendo el botón de Superthanks. Ahora, volvamos al video. Por fin, el 16 de marzo de 1924, parte la delegación a bordo del buque de Sireit, despedidos solo por un puñado de hinchas y familiares. En alta mar, los días se hicieron eternos. Cuentan que Pedro Singone, jugador del centro atlético Lito, llegó a decir Muchachos, va media hora de viaje y faltan 30 días. Pocas palabras, pero me parece muy intensa. Imaginate la escena. 23 tipos viajando a lo DiCaprio en Titanic. Todos juntitos durmiendo en el piso por casi un mes. ¿Cómo la ves? Y encima, según contaría el arquero Masali más tarde, la comida en tercera clase era tan mala que decidieron pasarla a mate cocido. Un mes a mate cocido. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. No había forma de entrenar con pelota y entumecido como estaban, como que la cosa no iba a funcionar. ¿Y? Así que decidieron por lo menos hacer un par de ejercicios. Como el cash no alcanzó para pagarle el pasaje a un profe, Narancio le pidió al arquero del equipo, Andrés Masali, que se hiciera cargo de entrenar a los muchachos. Masali era uno de esos tipos que nacen buenos para cualquier deporte. Aparte del fútbol, había jugado al básquet y era campeón sudamericano de 400 metros con vallas. Un crack, sin ninguna duda. Así que a entrenar a la cubierta del banco. Sí o sí, no hay de otra. La cosa, en la medida de lo posible, marchaba. O no tanto, porque les esperaba una sorpresita ni bien pisaran tierra. El comité olímpico decide no autorizar a la asociación a representar al país en los Juegos Olímpicos. Al no haber representantes de los clubes disidentes, Peñarol y Central. Me va a dar una depresión que no puedo más. Lindo chiste, porque la comunicación llegó a Montevideo cuando hacía ya 10 días que habían zarpado. Y acordate que era 1924. No había celulares, ni wifi, ni siquiera teléfonos fijos. Solo telégrafo. Así que a contrarreloj, los dirigentes trataban de destrabar la situación. Básicamente, el plan era no haberse hecho semejante viaje para que les dijeran que tendrían que volverse como llegaron. Sencillamente. Así que entre telegrama de ida y vuelta, aparece de nuevo la figura del dirigente Atilio Narancio. Que, vaya a saber cómo, y a veces es mejor ni enterarse, logró que el presidente de FIFA, Jules Rimet, intercediera para que, finalmente, se reconociera al representativo uruguayo y pudieran participar. ¡Vamos, carajo! La buena noticia llegó cuando la delegación hacía escala en Senegal. Así que el equipo pisó tierra europea con la tranquilidad de que el viaje no iba a ser al cuete. ¿Perdón? Luego de un largo viaje de casi un mes, con dos escalas, una en Dakar, Senegal y la otra en Portugal, con los dolores que te imagines y mal alimentados, nuestros héroes llegan a España un 7 de abril. Pero pará, ¿los olímpicos no eran en París? Sí, pero la plata alcanzó solo para llegar al puerto de Vigo en España. Así que el equipo tuvo que recaudar más jugando nueve amistosos, que supuestamente habían sido organizados antes de salir de Montevideo. Porque, en realidad, el delegado Casto Martínez Laguarda solo había podido concretar uno contra el Celta. Y listo. El resto se dio sobre la marcha, ya estando en España. Los charrúas iban agarrando ritmo, ganando los amistosos y efectivo. Con esa plata se pudo pagar no solo el viaje a tierras francesas, sino, fundamentalmente, lo que comieron y un lugar decente para dormir. Ah, fenómeno. Ahora sí, después de dos meses y medio de haber vivido de todo, los muchachos por fin llegaban a París. Objetivo logrado. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recordá que hay una segunda parte donde vamos a curiosear un poco sobre el primer título en los Juegos de París. ¿No te lo querés perder? Entonces, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones que te va a avisar cuando se esté estrenando el video. Seguime en Instagram y Facebook. Acá al costado te dejo cómo podés encontrarme. Y así vas a enterarte del movimiento del canal, las novedades. O incluso podés, como siempre digo, sugerirme temas o ideas para más contenido. Ya estamos cerquita de los 1.500 suscriptores. Así que dale. Dame una mano recomendando el canal a todas aquellas personas que pensé que le puede gustar este contenido. Aprovecho para dar la bienvenida a todos los nuevos futboleros y futboleras que se han sumado en esta semana. Y si querés participar de otra forma, ya sabés, tenés el corazoncito de Super Pants. Que por ahí está el botón. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Un gran adiós para todos. Los amo.